Acá estamos con otro día de quita y colaboración en los hospitales a nivel provincial y hoy tenemos una manifestación a la mañana. Lamentablemente tenemos que seguir con el plan de lucha, el gobierno no está dando ninguna respuesta. Entonces, bueno, acá otra jornada, hoy hacemos una marcha a la vuelta de la plaza y mañana a la noche hacemos una marcha de antorcha. ¿Qué pasa con los trabajadores del Malbrán específicamente? ¿Tiene conocimiento de algo? Los compañeros del Malbrán les han prometido que van a conservar el trabajo con un contrato de guardia hasta tanto se fabrica un nuevo hospital, ¿no? Hasta que se construya. Ahora bien, nosotros les decimos al trabajo del Malbrán que toda una trampa no van a conservar el mismo salario. Van a conservar un salario mucho menor cuando tendrían que estar ya en planta permanente. Entonces, por eso estamos invitando a los que se sumen. Ellos están convencidos que no, que ya los van a nombrar. Así que, bueno, la situación de ellos es una situación de precarizado gran parte de los compañeros. Ahora se pide un adicional específicamente para los trabajadores de salud. Claro, el plan de lucha está específicamente por dos o tres puntos. Entre eso, el adicional que se está pidiendo de 10 mil pesos a un ítem que se llama riesgo laboral para todos los trabajadores de salud de la provincia de Catamarca.